Dar voz y comunicar, comunicar que en la sociedad somos muchos, que todos somos muy parecidos con nuestros errores y nuestros aciertos y que uno se puede equivocar muchas veces y siempre tiene derecho a cambiar. Con el tema tóxicos, unos consumos adheridos en mi vida cotidiana, al principio eran unos consumos solamente, luego pues vas creciendo, los vas dejando y tienes que incorporarte al ámbito laboral y no dejas esos tóxicos. Pues una ruptura contra la oscuridad, alimentándome de salud. Son dos de los testimonios que se meten en la maleta y como ellos, el resto de sus compañeros de Proyecto Hombre o Mentalia. Experiencias, vivencias que llevan en el equipaje llamado vida y abren en el escenario. Vamos andando y llevamos a cuestas nuestro equipaje, que a veces nos pesa mucho, a veces es demasiado, a veces nos ayuda. Un poco como la imagen del viajero, porque lo que contamos es no se puede volver atrás, pero siempre se puede seguir andando. Personas que tuvieron una segunda oportunidad, que no olvidan y recuerdan. Para entender las cosas mejor, o ponerme en la piel de la persona y sentirme muchas veces identificada con eso. Tengo una mella, tanto como pueda ser social como una mella interior, y que se pueda dar cuenta que se puede salir adelante. Un proyecto que Ados Teatro A lleva realizando cuatro años dentro de un marco llamado Derechos Humanos a Escena. Este fin de semana sobre el escenario en Ansuain y esta noche aquí, alrededor de esta Mesa de la Muga. Damos la bienvenida a cuatro de los protagonistas o piezas fundamentales de esta iniciativa de Ados Teatro A y el derecho a una segunda oportunidad guionista, creador del espectáculo y productor, es José Antonio Vitoria. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ya nos hemos emocionado prácticamente con esta pieza que nos ha dejado nuestra compañera Nerea Larriu. Ahora vamos a conocer un poquito más el proyecto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, y damos la bienvenida también a Marisa Aristu. Ella es terapeuta en Proyecto Hombre y además es actriz. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Más a tres? Bienvenida. Pues muy bien. Encantada de recoger vuestros testimonios y de que estéis aquí hoy, por supuesto. Y aquí a mi derecha tengo a la actriz Luján López de Avechuco. ¿Qué tal, Luján? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y a Peyo, Peyo y Disarri, digo bien, ¿verdad? Que es actor también en esta obra. ¿Cómo estás, Peyo? Bien. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál es tu papel en la obra? ¿Y qué es esto de la segunda oportunidad que propone Ados Teatro A? Pues bueno, surge como... Pues claro, yo estoy residiendo en Mentalia. Es una residencia para gente un poco que necesita ayuda también. Sí. Y surgió como, pues, en plan a ver que yo quería ser voluntario. Para el mundo del teatro siempre, no sé, es bonito conocerlo desde dentro, ¿no? Y me ofrecieron la oportunidad y acepté. Y la verdad que me ha quedado encantado. Encantado porque, bueno, el papel que hago yo es un poco... Me siento identificado, ¿no? Con experiencias y vivencias que he tenido en mis rachas buenas y en las malas. Y la verdad que he encantado, sí. O sea, que las rachas buenas y las malas están muy presentes en esta obra de teatro, ¿no? De todo ello, ¿qué lectura sacas, por ejemplo, de las malas, ¿no? De los malos momentos que ha costado superar, ¿no? Con mucho esfuerzo y disciplina, seguro. Que hay veces que tienes que caer para saber dónde estás. Y una vez que sabes dónde estás, hacia dónde te tienes que dirigir. Y luego que se apueste por ti, ¿no? Que se apueste por ti y que, joder, pues... Y que te den esa segunda oportunidad que motiva para crear el cambio. Desde luego. Interesante ya la lectura que hace Peyo, ¿no? De una vida que ha tenido sus momentos complicados. Pero que ahora quizá a través del teatro, pues, permite resurgir, pues, muchas... Y aflorar muchas cosas buenas, ¿no, Peyo? Marisa, ¿cómo se embarca Proyecto Hombre en esta historia? ¿Y qué supone también para Proyecto Hombre participar en esta obra de teatro? Bueno, pues, Proyecto Hombre participa porque desde Adós Teatro A nos hicieron la propuesta para ver si queríamos participar en esta edición. Se valoró, se estudió y nos pareció fantástica, ¿no? Nos pareció que era una ocasión muy buena dentro del trabajo que nosotros hacemos y también dentro del mensaje que nuestra fundación quiere enviar siempre a la ciudadanía. Entonces, encajaba estupendamente porque lo que se quiere reflexionar y lo que se quiere reivindicar es ese derecho que todo ser humano tiene a cambiar, ¿no?, a darse una oportunidad nueva, diferente, sin que se te margine, sin que se te rechace o se te juzgue. Y tiene mucho que ver también por el desconocimiento de la problemática. Entonces, encajaba muy bien con todo esto y además con una herramienta que nos parece muy valiosa, muy positiva y muy buena como es el teatro y todo lo que trae el teatro, ¿no? Claro, que si vidas en rehabilitación, José Antonio, ¿ese es el fondo de alguna manera de la obra? Sí, rehabilitación, reubicación, sí, lo que es un poco lo de la segunda oportunidad. Por decirlo claro, porque igual la gente está un poco perdida ahora mismo, es decir, estamos hablando de gente que está en proceso de rehabilitación o de resituación en su vida por cualquier tipo de adicción. Me da igual que fuera sustancias, alcohol, juego, sexo, cualquier... Entonces, ese es el material con el que trabajamos. Es una manera de trabajar que llevamos haciendo cuatro ediciones, siempre trabajamos con diferentes colectivos en riesgo de exclusión identificados. O sea, hemos trabajado con emigrantes, con paradas de larga duración, hemos trabajado con personas mayores, hemos trabajado con personas con diagnóstico de enfermedad mental y en esta ocasión queríamos trabajar con gente que estuviera, digamos, peleando o en la lucha por un cambio de vida, por resituar su vida tras una adicción, etc. Y entonces, simplemente tiene un doble efecto esto hacia ellos. Es, digamos, una vía de empoderarse ellos mismos, por un lado, y hacia la sociedad, de reflexionar, es decir, hacia los que nos vean, hacia los que nos siguen en redes sociales, hacia los que se acercan a nosotros. Es una manera de reflexionar sobre el derecho que todos tenemos, porque a todos nos puede suceder, a empezar de nuevo, a tener segundas, terceras y cuartas oportunidades sin que te prejuzguen por eso, sin que te pongan ya la etiqueta de antemano. Sin prejuicios, efectivamente, ¿no? Sin esos clichés ya de por vida, ¿no? Exacto. De alguna manera, bueno, personas que están peleando por reciclarse, ¿no? Por reciclar su vida. Luján, ¿cuál es tu papel en esta obra? Cuéntanos de alguna manera, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a Ansohain este fin de semana y en siguientes escenarios también? ¿Por qué no debemos de perdernos esta oportunidad de veros? Porque yo pienso que todo el mundo se va a ver identificado en cualquiera de los personajes, por no decir en todos, porque todos tenemos un cachito de cada uno de los que estamos ahí arriba. O sea, el problema de las enfermedades mentales es que no se conocen y se tienen como negativas. Y claro que es negativo, como el cáncer, pero es una cosa que hay que saber vivir con ella. Hay que aprender a vivir con una enfermedad. Entonces parece como que los enfermos mentales estamos ya, pues eso, prejuzgados, como que somos escoria, como que se nos aparta, ¿no? Entonces todos tenemos, la gente se rompe una pierna y con la pierna rota sigue para adelante, pues esto es lo mismo. Hay una reivindicación, si me permites, que yo creo que es muy evidente, es decir, no son enfermos. A lo mejor puede ser que a veces estén enfermos o en algún momento están enfermos, pero no son, o sea, es decir, uno no es, yo que sé, diabético, ¿no? Tiene un no sé qué toda su vida, ¿no? Sino que en un momento de su vida tiene un episodio, es decir, no tienes que poner una etiqueta para toda la vida, es decir, no es toda la vida. Claro, no eres, estás quizá en un momento, ¿no? No eres la enfermedad, estás enfermo, en un momento dado. Exactamente. Actores profesionales, hemos visto en las imágenes, y actores no profesionales, ¿eh? ¿Cómo se conjugan de alguna manera esos dos intereses, no? La profesionalidad sobre las tablas con la no profesionalidad y también, bueno, la aventura. La voluntad nuestra y luego ellos que cuenten sus experiencias. La voluntad nuestra es transmitir que trabajamos con el mismo rigor. Nosotros somos una compañía que hacemos espectáculos, digamos, pues eso, que siguen, que hacen sus giras en el Estado, en... Y luego llevamos otra línea paralela que es esta, que es una línea altruista, pero en la cual trabajamos con el mismo rigor. O sea, y lo importante para nosotros es que cuando nos mezclemos profesionales y no profesionales, ellos vean que trabajamos con el mismo rigor que cuando hacemos otro espectáculo para los teatros comerciales. Primero es eso, oye, que el nivel de acabado buscamos que sea el mismo y que llegaremos hasta donde podamos y que nos vamos a dejar el alma en que sea lo mejor posible. Eso, uno. Y luego la otra manera, y esto tengo que decir que han sido muy valientes y que han sido muy generosos, la otra manera que tenemos de trabajar es que no vamos con un texto previo. Nosotros no vamos con un texto y lo hacemos, sino que nosotros lo que hacemos es sacar del contacto con ellos y de escucharles, vamos creando la dramaturgia del espectáculo. Entonces, quiere decir que es de su propio contacto y de su generosidad contándonos y haciéndonos partícipes de su vida. Claro, por lo tanto lo hacen muchísimo más personal, ¿no? Y ya creo que es mejor que ellos digan cuál es su experiencia. ¿Cómo os habéis sentido, no, Luján, combinando de alguna manera la profesionalidad de algunos actores con vosotros y vosotras, que no os dedicáis plenamente a ello? ¿Qué supone para ti? Está siendo una experiencia apasionante, estoy aprendiendo mucho de mis compañeros, parece que es lo típico de decir, pero no, es así. Sí, y ha sido así, ha sido una obra que se ha ido creando poco a poco, poco a poco, y nosotros mismos nos hemos ido haciendo piña poco a poco, poco a poco. Y, no sé, nos ayudamos en la... A ver, actores, pero patatero, porque es un mundo muy complicado, pero bueno, nos hemos ayudado. Sí, sí, tenemos la suerte de que contamos con gente profesional en el sector, hay dos actores profesionales, si quieras o no, nos han guiado, nos han sacado esa vena de actor que yo creo que tenemos todos, ¿no? Y luego, pues, la verdad que muy cómodo, muy cómodo a la hora de... Sí, pues, es aprender, ¿no? Interesante, y pasarlo bien también, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Sacar lo mejor de uno mismo en este caso, ¿no, Marisa? Sí, que... No, lo que yo quería también decir es que la suerte que tenemos de tener muy buenos profesionales, ¿no? Porque todo lo que... Toda la parte profesional, no solo, ¿no?, de los actores, sino todo, son muy buenos, nos lo ponen muy fácil, la verdad. Son cosas como rigurosas, o sea, que no es que hagamos teatro de... No, 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 es de verdad. Lo ponen fácil y, finalmente, el espectáculo es un espectáculo bello, ¿no? O sea, es digno y bello. Claro que sí, la cultura como transformadora, ¿no? Como elemento transformador de una sociedad, de una persona o de persona y persona, ¿no? José Antonio, es así. Yo, vamos, como profesional, digamos, de la cultura, con toda la modestia, pero quiero decir que a veces no somos conscientes de la poderosa que es como herramienta la cultura. Solo para el que lo practica, es decir, para ellos como actores, para nosotros como creadores y para el espectador. Es decir, nuestro objetivo con todo esto es, digamos, remover conciencia, sensibilizar, abrir mentes, ¿no? Entonces, y para eso, de verdad, que es muy poderoso. Es decir, no sé, pues en redes nos están siguiendo, pues ahora como unos 5.000 personas lo que estamos haciendo. Van a venir las funciones que hagamos, o sea, van a venir un montón de espectadores. Intentamos, es decir, prensa y tal, sensibilizar. Y yo creo que la labor que puede hacer esto, pues bueno, dentro de la modestia, pues es importante, porque también cambia a la gente. Claro que sí, bueno, con un lenguaje además poco convencional, con mucho contenido visual, con la performance como trasfondo también, ¿no? De toda esta historia y con grandes actrices y seguro grandes personas y actores, ¿verdad? Sobre las tablas. Teatro de Anshuain, este fin de semana, día y hora, vamos a apuntar. Este viernes. Este viernes, mañana, a las 9 de la noche, y eso, en el Teatro de Anshuain. Ahí tenemos una... Quedan pocas entradas, por favor. Quedan pocas entradas, venga. Hacemos bolos. Haremos bolos. Exacto. Bueno, pues iremos contando cada uno de esos bolos. Yo recuerdo otra de las obras que hicisteis con personas con problemas de salud mental, que os he comentado anteriormente, y desde luego es una obra absolutamente impactante. Vamos a recordar su título, José Antonio. Que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Eso es, ¿no? Que ojalá volváis a recuperarla y ponerla en escena, porque fue absolutamente conmovedora. Así que muchísimo éxito, Pello y Risarri. Muchísimas gracias por venir. Éxito de verdad en la vida y en el teatro. Luján, gracias también a ti. Gracias a ti. Lo mismo, deseamos lo mejor y que esto transforme vuestra vida a mejor, por supuesto. Y lo mismo para los demás, ¿no? Para Marisa y para José Antonio, que llenéis ese teatro y ojalá tengamos hueco nosotros también, ¿eh? Que vamos a ir. Gracias, de verdad. Hasta pronto.